Enroscando y apretando para que quede bien prensada. A ver a ... Enroscando dando de botas hasta arriba de la botas y que apretando si va a botas y va a apretar para que quede bien prensada Si quede plástico y no te gusta la lleva a abajo y otra vez la apretamos la apretamos a ver despacio Gracias.